¿Estás listo? Pago el peaje, vos quedate tranquila, nos vamos a la pilla, Carlos Paz. Tomamos contacto con Nahuel. Feliz viernes para vos. ¡Nahu! ¡Mell! ¿Cómo estás, Moni? ¡Hola, Nahu! Feliz viernes para ustedes. Muy bien, aquí pasados por agua también en Carlos Paz. Está lloviendo a esta hora, por eso estamos así bajo techo. Te digo que alrededor de las nueve y media de la mañana comenzó a llover aquí en Carlos Paz. Una lluvia tranquila por el momento, pero intensa. No ha dejado de lloviznar desde las nueve y media de la mañana que comenzó. Fijate cómo está, vamos a ver qué nos depara el día porque el clima es serrano, por ahí está así todo nublado y de repente sale el sol y hace calor de nuevo. Bajó la temperatura, 19 grados, tenemos a esta hora. Y está linda la mañana, te digo que está hermosa. Está súper respirable, está lindo. Por allí los turistas no sé si están muy contentos con este día, pero bueno, que hagan otras cosas. Exactamente, te escucho muy bajito, Moni. Pero te cuento lo que veníamos diciendo de los premios Carlos. Finalmente no se van a realizar en los jardines de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, como se han realizado la mayoría de las ediciones, sino que se va a trasladar la ceremonia directamente a el Arenas Carlos Paz, que es como si fuera un mini Orfeo Superdomo, para que la gente se dé una idea. Se va a realizar ahí, va a haber una alfombra roja sobre la calle y después la entrega de los premios se va a realizar bajo techo. Por las dudas, porque está pronosticado que pueda haber alguna inestabilidad y semejante movida, semejante fiesta, estar ahí pendiente de si llega a llover o no, bueno, se complica. Así que directamente decidieron hacerlo en el Arenas Carlos Paz a las 18.30, alfombra roja, hasta las 19.30, después comienza la entrega de premios y a las 21 se entrega el Carlos de Oro y finalizan ahí los premios. ¿Están conformes los artistas con las nominaciones o hay alguno que ha quedado, que vos te hayas enterado, uy, este que lo dejaron afuera y hay algún malestar con ese tema? Viste, siempre hay alguna queja, pero me parece que este año han repartido bastante bien. Me parece que la mayoría están conformes. Sí, por ahí hay algún artista que está en un espectáculo que no fue nominado, que no tiene ninguna nominación y que directamente no participa de la fiesta y que por ahí le gustaría estar. Que eso quizás estaría bueno reverlo eso, ¿no? Y que puedan ir todos los que están haciendo temporada acá en Carlos Paz, más allá de estar nominado su obra o no. Bueno, la más nominada, como contábamos ayer, Kinky Boots, que tiene 16 nominaciones. 15 nominaciones tiene Bien Argentino y de ahí, bueno, para abajo. Cocodrilo tiene 9, Fátima tiene 9 y más o menos se va repartiendo por ahí. Pero creo que la mayoría ha quedado conforme. Vamos a ver qué pasa después a la hora de que se conozcan los ganadores, porque por ahí tenés 10 nominaciones y no ganás ninguna, bueno, y te quedás ahí como enojado. Vamos a ver qué pasa el lunes. De todas maneras, esto tiene que ser una comunión, una fiesta entre todos los artistas, ¿no? Es un agasajo que se les hace a todos, más allá de quién gane o quién no. Mirá, no vamos a correr porque nos está entrando el agua. ¿Eh? Mirá, ahí nos está entrando, sobre todo por la cámara, ¿no? Por mí que yo me puedo mojar, pero por la cámara nos movemos. Porque claro, el viento, cambió el viento y se nos está metiendo ahí por el alerito el agua. Se ve hermosa la postal realmente de... Grande, Nahuel. Sí, mirá, ahí tenés el lago. Mirá, mirá, ahí te mostramos el lago. ¿Cómo está? Precioso. Por suerte está lloviendo, ojalá que siga así y que entre más agua al lago. Ojalá que esté lloviendo en el alto, ahí en el río San Antonio. Mucha agua, cosa que baje la creciente y se termine de completar el lago. Yo miro acá al costado porque estamos con la gente de Magazine también, ¿eh? Mirá, en el backstage, ¿eh? Muy tranquilos los muchachos. No, no se estresen, por favor, ¿eh? No quiero que se estresen, que se agiten. Estamos pasando la lluvia, queremos un cafecito ideal para el día, así que estamos tranquilos. Tranquilo, Marcelo, por favor, ¿eh? Yo quiero decirle a todo el mundo que soy el mejor cronista y el más capo. Mi amigo. Marcelo Colombero, Gastón Pedano. Mi amigo, Marcelo Colombero, un grande Marcelito. ¿Sabés los años que tiene Marcelo haciendo móvil y cámara, eh? Hace dos años que trabajamos con Marcelo. Nabel, un saludo muy especial para Marcelo Colombero, de parte de Vero Andrés y de Ale Zamora. Por favor, ahí, arriba. Ah, bueno, Ale Zamora y Vero Andrés te mandan muchos saludos, Marcelo. Que se pare el asado, dicen. Un saludo grande. Te pagué el asado, ¿no? Cuando quieran, cuando quieran, están invitados. Muy bien. Nosotros también, Nahuel, ¿eh? Por supuesto, Gastón, todos. Sí, si pasa de Marcelo. El que está atrás de cámara no le gusta salir en cámara. Claro. ¿Viste que no? No le gusta salir. Es medio tímido, pero vos salís y salís muy bien, Nahuel, la verdad, con toda la información, cronicando todo lo que pasa en la Villa Carlos Paz, que está teniendo un éxito este verano. Y qué mejor tener al mejor cronista, ¿no? Del verano, que no solamente juega a nivel local, sino que juega a nivel nacional. Y nos gusta escucharlo y que nos dé toda la información. Nahuelito, querido, te mandamos un abrazo grande. Refugiate, tomate un cafecito y nos vemos mañana. El lunes, perdón. El lunes. El lunes. Con todo lo que deje. El lunes ya estamos de vuelta. Exactamente, bueno, con las horas previas a lo que van a ser la entrega de los premios Carlos, los premios más importantes a la colonia artística aquí, Carlos Paz. Gracias, Nahuel. Impecable el trabajo, nos reencontramos el lunes. ¡Ven!